Bienvenidos a la Asignatura de Comunicación Corporativa. Mi nombre es Mary Cruz López de Ayala y en esta breve presentación pretendo facilitaros una orientación sobre los contenidos, objetivos y sistema de evaluación que vamos a aplicar en la asignatura de la cual voy a ser vuestra tutora. En cuanto al contenido, vamos a analizar cómo se organiza, planifica e implementa la comunicación desde distintos tipos de organizaciones, ya sea una empresa privada, una ONG o cualquier tipo de organización que decide comunicarse de forma profesional con sus públicos. El objetivo es que a lo largo de la asignatura vayáis adquiriendo las competencias que se necesitan para trabajar en un departamento de comunicación o para que, como periodistas, podáis relacionaros de forma eficaz con los profesionales que trabajan en esos departamentos y que constituyen fuentes informativas muy relevantes. La asignatura está estructurada en tres bloques. Un primer bloque, más general, orientado a conocer el concepto de comunicación corporativa y sus fundamentos teóricos. En un primer tema, profundizaremos en los factores que confluyen para el desarrollo de una comunicación estratégica e integral, orientada al logro de los objetivos de la organización. En el segundo, examinaremos conceptos clave de la comunicación corporativa, como son imagen, reputación o identidad corporativa, entre otros. Y en el tercero, veremos el enfoque desde las relaciones públicas como herramienta desde la que abordar la comunicación corporativa. Un segundo bloque está dedicado a conocer cómo se organiza y estructura un departamento de comunicación, analizando sus objetivos y funciones y deteniéndonos en el tema 5 en las responsabilidades y funciones que desempeña su director o dirco. En un tercer bloque, nos introduciremos en la gestión de la comunicación corporativa, explicando los elementos que conforman el plan de comunicación estratégico y estudiando cómo se elaboran las auditorías para medir los resultados. Finalmente, abordaremos diversos programas y estrategias que se utilizan para gestionar la comunicación corporativa de una organización en la relación con sus diferentes públicos, ya sean internos o externos. Periódicamente, iré subiendo al aula virtual los contenidos teóricos que constituyen la materia de la asignatura. Para cada tema, se abrirá un foro de dudas y, al finalizar cada bloque temático, se realizará una videoconferencia para comentar y resolver dudas. Esos contenidos serán evaluados en un examen final presencial que se celebrará en la fecha oficial publicada en la página web de la Universidad. El resultado de esta prueba, que será tipo test, constituye el 60% de la calificación final y, en el caso de que se suspenda este examen en la convocatoria ordinaria, se puede recuperar en la convocatoria extraordinaria. A lo largo del curso, haréis un trabajo colectivo y diferentes prácticas orientadas a consolidar los conocimientos adquiridos y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para ponerlos en práctica. El trabajo y las prácticas, que es importante que se entreguen en fecha y forma fijada, previamente constituirán el 30% y el 10% respectivamente de la nota final y no son revaluables, es decir, que si no se superan, no se puede repetir. Es importante que tengas en cuenta que no se hará media si no se aprueba el examen. Durante el curso, estaremos en continuo contacto a través del foro y el correo del aula virtual y también podéis solicitar una tutoría virtual. Muchas gracias por vuestra atención y ánimo para afrontar una asignatura que espero que os resulte interesante y útil de cara a vuestro futuro profesional. Hasta pronto.